En la línea de aviones Southwestern en Estados Unidos, una pasajera acaba de demandar a la línea porque le dieron un helado que estaba demasiado frío y al morderlo se rompió un diente. Dice ella que este helado estaba tan enormemente frío, por debajo de los límites normales que debe tener un helado, supongo que tenía ahí un termómetro o algo, le había causado un daño, por supuesto, permanente a su cuerpo, porque ese diente, por más que te lo reparen, te rompió el diente. Y que por lo tanto se lo tienen que apagar. Y uno pensaría que primero que la señora está exagerando, no es muy raro que sea la única a la que se le rompió un diente, probablemente ya lo tenía dañado, o lo tenía lesionado de otras acciones a lo largo de su vida, porque si no se le romperían los dientes a todos los pasajeros a los que les dan ese pequeño sándwich de helado, dos galletas con helado en medio. Pero tú te responsabilizas de cómo muerdes tu helado también. Una tragedia tan absolutamente enorme que no quiero hacer ningún comentario ligero al respecto, que es la siguiente. Este chico, no voy a dar ni siquiera su nombre, 14 años, se enamoró de un personaje de inteligencia artificial, de un personaje que se puede o no hacer en esta página que se llama Character AI, personaje de inteligencia artificial. Y uno puede crear un personaje porque crea un personaje de ficción. Él creó un personaje tal que se involucró emocionalmente de manera tremenda con el personaje. Cuenta el New York Times que le dijo sus últimas palabras al personaje, fue Textraño Hermanita y el Chatbot, porque es un chatbot, es un bot que dice cosas que parecen que tienen conciencia, pero no la tiene, simplemente utiliza modelos de lenguaje. Yo también, Textraño, Dulce Hermano, y Sewell tomó la pistola de su padre y se suicidó. Parece que estableció, vamos a tener su foto ahí mucho tiempo, parece que estableció una relación emocional enormemente intensa con este personaje que él había creado, que él le había dado sus características, y que es un personaje que solo chatea, es un personaje exclusivamente textual, verbal. Decía él, por ejemplo, en su diario, me gusta quedarme en mi habitación, me gusta tanto quedarme en mi habitación porque empiezo a apartarme de esta realidad y también me siento más en paz, más conectado con Dani, que es el nombre que le había puesto a su chatbot, y mucho más enamorado de ella y simple y sencillamente más feliz. A Sewell se le había diagnosticado Násperger Ligero cuando era niño, yo de los diagnósticos de autismo cada vez soy más cauteloso, ante los diagnósticos de autismo soy cada vez más cauteloso porque parece que ahora ya todo el mundo es autista. Luego se le diagnosticó ansiedad y un trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptivo. Y él prefería, en vez de hablar con el terapeuta, hablar con el chatbot. Hay varias... Se llama Dani porque era Daenerys Targaryen, había creado su personaje a partir de Daenerys, la personaje de Game of Thrones. Es una tragedia horrible. Se sintió alejado de la realidad, sintió que estaba enamorado de un chatbot y su conflicto con la realidad fue tan grande que lo llevó a quitarse la vida. La madre está demandando a la compañía carácter AI. ¿Por qué la compañía tiene la culpa? La muerte del niño. Piénsele usted un segundo. Este es un chico que tiene un diagnóstico de un problema de comportamiento. entra en un mundo en el que se crea un personaje y desarrolla ese personaje y desarrolla una relación con ese personaje. Sus padres ni están ni se les espera. Porque todo esto lo descubren después. Sus padres no están presentes. no le han hablado de lo que es un chatbot, ni siquiera de lo que es la inteligencia artificial, inteligencia artificial, de lo que son los modelos grandes de lenguaje, que son los motores de los chatbots, de la inteligencia artificial. no se han preocupado porque se aleja de la realidad. Se encierra mucho, pues es normal en los adolescentes. No. Tienes que ver qué hace cuando se encierra. Para eso eres su padre. Y luego tienes 45 por allí, ¿no? Como quien deja la bufanda o el reloj por allí en la casa, pues dejas la 45 para que el chico a 14 años la pueda tomar y quitarse la vida con ella. Yo no sé si quien decide demandar a la empresa que crea este chatbot se da cuenta de lo que está haciendo, que es renunciar a toda responsabilidad sobre el desarrollo, la educación, la percepción, la evolución de sus hijos y encargárselo todo a otros. Y echarle la culpa de lo que pasó al chatbot, no al resto de todos los elementos que conformaban la vida de este chico y que, bueno, por lo visto no eran tan agradables si se quería huir de la realidad. Pues, hombre, quizás sus padres tenían que haberse ocupado de hacerle una realidad mejor. Quizás no pudieron. No los culpo sin conocerlos. Quizás no pudieron. Quizás tienen que trabajar muchísimo. Quizás vienen unas condiciones de pobreza enorme. de necesidades extremas. Pero culpar al chatbot, a mí me recuerda mucho culpar a los videojuegos, a culpar al rock and roll, a culpar a todo, a todo lo culpable para no culparse a uno mismo. Me parece tristísimo. Y me parece que si alguno de ustedes tiene o va a tener hijos, planteese esto, vive en este mundo. Vive en el mundo donde están estas pantallas. Y esas pantallas tienen esta información y no hay nada que puedan hacer para evitarlo. El mundo es un lugar del que no se puede proteger a los niños. Entiéndase con los matices del caso. En general, la realidad les va a llegar. Y esta, yo creo que es la labor de los padres, preparar a los jóvenes para cuando se van a encontrar con todo lo que hay en el mundo cibernético, en el mundo de la pantalla, en el mundo de Internet, antes de sorprenderse por lo que pasó.